¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Poli, bienvenidos a nuestro canal Poli Placitica. Hoy los saludo en la mega facha, aunque creo que ya me han visto en fachas en otras ocasiones porque estoy a punto de pintarme el cabello y pues ni modo que me arregle bla 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 para salir a cámara y luego echarme todo el agua y las cosas y bla bla. Ustedes ya saben de eso. Bueno, si son chicas ya saben de eso o son chicos que se pintan el cabello, ya saben de eso. Pero bueno, ah, por cierto, si les interesa saber cómo me pinto el cabello, tengo varios videos ahí porque pues obviamente me pinto el cabello con productos libres de crueldad, veganos, etcétera, biodegradables. Entonces se los dejo linkeados por aquí para que vayan a verlo. Ah, sí, pero el día de hoy lo que quería es contarles pues qué es lo que van a ver. Porque resulta que yo hoy quería publicarles un video sobre mi ponencia de lo que fue de corporalidades, antiespecismo, feminismo en la YMCA, pero perdí un clip que lo voy a tener de nuevo conmigo hasta el sábado y es muy importante porque esta ponencia se grabó a varias cámaras y entonces quiero hacerles una muy buena edición, quiero que vean todo esto porque aparte pues es una, fue un performance un poco lo que hice y entonces quiero que lo puedan ver todo y pues la reacción de la gente, etcétera. Entonces pues voy a esperar a que esto lo tenga ya conmigo para podérselo subir. Por cierto que eso que están escuchando son pájaros, pero hacen un escándalo, me despiertan como desde las 6 de la mañana, pero bueno. El chiste es que pues les voy a mostrar el blog de lo que fue Vive Latino para UFU y para mí y pues quería comentarles que yo no grabé nada de esto, de hecho había decidido pues unas horas antes de que ya fuéramos para allá que no iba a ser blog porque si no iba a tener que estar todo el tiempo pensando en qué grabar, en cuadros, en qué digo a la cámara, etcétera, luz, bla, 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 bla. Y entonces dije, no, ya, o sea, quiero disfrutarlo. Pero UFU de todos modos siguió grabando y pues esto que van a ver es un poco su visión, ¿no? Lo que él ha estado experimentando como camarógrafo y productor audiovisual o bueno, un poco su inicio en esto. Y creo que no está nada mal, por eso decidí que lo usaba para hacer un, pues un video. Y entonces pues eso lo que, mi edición. Y cabe decir, por cierto, que no, no estoy drogada cuando estoy muy feliz así estoy por si se lo preguntan porque en algún momento se lo van a preguntar. Bueno, ustedes ya saben un poco los que tienen tiempo en el canal que ya estoy media... Y pues UFU también está medio loquillo, entonces como que le da un poco de cuerda a mi loquera, ¿verdad? Así que bueno, pues espero que les guste este vlog. Les muestra un poquito de, pues, cómo campechaneo yo el trabajo con cosas más lúdicas. Aunque creo que de todos modos en este canal les enseño un buen porque pues siempre estoy enseñando cosas de lo que hago, de deporte y así, ¿no? Entonces, pues, ojalá que les guste. Le dan manita arriba. ¡Chao! ¡Chao! ¡Jodería! ¡Panchi! ¡Sí, no se lleva papel! ¡Panchi, Panchi, ven! ¡No, pa! ¡Anda, consume! ¡Y el antibacterial! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ya me acordé! ¡Sí, eso sí, lo va! ¡Ay, llévate, hombre! ¿Qué, aquí ya es para vigilar, para checarte, exculcarte? No, es más adelante. ¡Ah, ya sé! ¡Ah, gracias! ¿Qué son estos? ¿No los pusiste? A las dos y media. A las dos y media. ¡Ya! ¡Vámonos! Escenario de AT&T. ¡Echa la prisa! ¡Eh! ¡Eh, atrápela! ¿Estás viajando todavía? ¡Sí! ¡Ya, espérate, ya! ¡Aguádate, estoy lleno! ¡Espérate! ¡Sigue corriendo! ¡Estoy lleno! ¡Espérate! ¡De hecho no sale lleno! ¡Espera, esfer, será! ¡Detente! ¡No, quiero detener! ¡Pero espérate, para empezar! ¡Espera antes de que demos una vuelta donde no se debe! ¡Chuaj! ¡Pero dijeron que derecha y para la izquierda! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por la libertad de expresión, aquí en Rusia y en cada rincón del mundo, levantemos nuestra voz. Porque en otros países y en otros momentos de la historia, la fuerza de miles de personas congregadas en silencio, pacíficamente en una plaza, señores, han derrocado dictaduras. Gracias. ¿Qué crees que es? ¡Ay, cerveza, cerveza! ¡Sorríe! ¿El video? ¡El video! Pero al menos pusiste tu cara de enojada y feliz al mismo tiempo. Triste y sorprendida al mismo tiempo. Triste, así no. ¿Y ahí? Ya nada más nos faltan dos. ¿Qué tal se siente? ¡Ah, muy bien! ¿Sobreviviste? ¡Sí! ¿Segura? Hay más o menos. ¿Estás entera? ¡Sí! En la cámara. ¡Ay, chingada conmigo! ¡Perdona! ¡Sí! ¡Ay, chingada conmigo! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Te duele algo? ¡Sí! ¿Qué te duele? Un poquito, una rodilla ¿Ya te pisaron? ¡Sí! ¡Mira pues! ¿Ya te empujaron? ¡Sí! ¿Ya te arrimaron el trasero? ¡Sí! Ah, pues, pues está bien ¿Algo que agregar? Que dicen que ya nos tenemos que ir Mira, grabar Ahí están con una cuerda, nos están sacando Punta de golpes Con la cuerda Punta de golpes Gracias.